El Salvador fue sede de una exposición de carros antiguos que proceden de diversos países de Centroamérica. Veamos. Muchos subieron un viaje al pasado con cada vehículo que se encontraron en esta exhibición. Por lo menos este es un carrito de 54 años de edad, porque es de 1962, y es un sacrificio estar cuidando estas joyas que tenemos aquí en el país. Para los coleccionistas de vehículos antiguos se generan diversas sensaciones, no solo por poseerlos, también al manejarlos. Un carro convertible siempre da una sensación de libertad. Es un carro muy deseado, desde su fabricación tenemos en el club varios carros convertibles que se cuidan como que son joyas. Buena parte de estos vehículos les ha dejado más de una experiencia en sus vidas. Hemos visto personas que se han puesto casi a llorar cuando ven algún auto de este tipo, porque dicen, les evoca pasión, les evoca emoción, como les decía, que dicen, en uno de estos me enseñó mi padre, me enseñó mi abuelo a manejar. En uno de estos me llevaron, llevaron a mi madre cuando yo nací, según dicen, cosas como esas. Y la otra secuela, no se olvide que hace 50, 60 años, el parque vehículo era escaso en este país, y uno se fijaba más en marcas y estilos, y aquí vuelve a saborear esas cosas. Este encuentro centroamericano de vehículos antiguos y de colección, ha sido admirado y reconocido por quienes asistieron a la exposición, destacando el esfuerzo para reunirse y mantener este tipo de vehículos, no solo por lo que signifiquen costo, también por los recuerdos que generan. En el carro, la anécdota es de que en el, en el, ¿cómo se llama? En el puesto ahí donde está el túnel, donde va el aeropuerto, cuando pasemos por el túnel, gritas, yo gritaba de niño. Me fijé en los Jeep Willys, ¿verdad? Hay unos de allá por el año 55, allí, que están exquisitamente conservados, y cabalmente, allí uno sí se retrata con la infancia, la época. Mis padres tenían un auto de los años 60, eso me motivó, y luego un familiar mío, un tío muy cercano, ya no podía manejar su auto, que era un Chevy Apache, que lo tengo acá enfrente, y pues me dijo, mira, hijo, si querés ese auto, y me lo vas dando por cuotitas, y así fue, y con el tiempo pues me fui motivando, y esto es como un veneno, como una emoción que se va teniendo, que entra en la sangre. En esta máquina, en esta joya, es donde yo aprendí a manejar, allá por los 68, 70. En la exhibición de carros antiguos y de colección, participaron vehículos que provienen de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador.